¡Súbete linda! 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 ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Súbete linda! ¡Súbete! 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 ¡Súbete linda! ¡Súbete linda! ¡Súbete linda! ¡Súbete linda! ¡Súbete linda! ¡Súbete! 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 Música Una novela nuestra vida siempre fue No es así de mis torturas, comente Ya no está allá, no te amas de querer Con una novela tan difícil de contar Y que sigo su camisulo de otro amor Mi corazón llora de dolor Tú como el sol, muy preciso, tú como el gris Lo más importante es bien, al poco tiempo yo te creí En tu papel, sus unidades, yo solamente Aplaudo, empeñador Tú y yo, pues aún se amó Música Por la mente de ella le daré todo mi amor Solo tengo checha, lo que estoy planteando Oh, oh, oh Por eso me dicen que soy un soñador Y le dije a Morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Y cuando yo no tengo yo, soy tú cualquiera Para pensarte la vida que existe afuera Y por esa mujer voy hasta la guerra Ah, 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 ah ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay, es amor! ¡Es amor! ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, es amor! ¡Es amor! Macario Ulín Algo cariño para ellos Dice por acá, tramite Radio Supernova 502 Gracias a Manuel Pérez Ramírez El Joanito Morales también Y para el nombre anónimo ahí por supuesto Para todos los Estudiantes ahí en la radio ¿Cómo dicen, papá, eh? Flaciendo a los amigos del comité El Víctor Obuquis ¿Cómo hizo? Si tu boquita se echó para con la mía Que seré más feliz, ¿me harías? Si te quedas lo que sentes por dentro Cuando te veo pasar ¿Qué es el día con que te llevo Tienes dentro de tu momento? ¿Qué entenderías con buenos sentimientos Lo que a ti te quiero dar? Pasó la noche Pensando en la forma de estar cerca de ti Y repite todo lo que mi alma Con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mi Con las bellas que me hacen suspiras Cuando veo las temores Los detalles que tiene tu vida Con tu cuerpo de corazón Debo la noche que te has vivido por ti Erena quiere vivir Todo lo que me hace sentir Cariño Es que mi cuerpo de corazón Te pide eso que pude mi voz Erena, Erena, Erena Erena contigo en mi Con las bendiciones de Dios Junjito Oh, 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 oh Por un amor no tengo ninguna predilección Oh, 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 oh Solo pido que en verdad me entreguen bien tu corazón Oh, 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 oh Oí, dame un poco de miedo esta canción Oh, 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 oh Nada para mí es más fácil que gritarle mi amor Oh, 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 oh Por eso pide el amor Pide el amor Y me arrepide que me adono yo Oh, 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 oh Yo no creo en el error Que no, oh, 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 oh Yo no creo en el error Por eso pide el amor Y me arrepide que me adoro yo Y me arrepide que me adoro yo Oh, 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 oh Soy poema un poco loco apasionado de verdad Oh, 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 oh Eh, las cosas que me traen un poco de felicidad Oh, 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 oh No hay como luchar con honra de honestidad Oh, 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 oh Quiero, 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 quiero Quiero, 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 quiero Porque no estoy tranquilo Yo no aguanto de un dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme, solo no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No te quiesas tú De nuestra despedida Espero que también Estes arrepentida De pedir adiós que aún no hayas encontrado Alguien que ahora esté mucho allá a tu lado La tercera necesidad es un amor venido No me da tu cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña Nada mejor se va No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto Y ya va a pasar Vamos a luchar por ella Y evitar que alguien pueda lastimarlo Y me siento tan bien fiesta Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos ¿Dónde y cuándo? Es así como seguimos complaciendo a las chicas Ahí en la pista Nosotros por acá Poniendo la parte musical Para que ustedes la sigan pasando bien Saludos a Almanes Super Cuatavanteco Otro nivel Allá En la sintonía Saludos también a los amigos ahí De la familia Chial Que la están pasando bien Ya lo vamos a conocer con los temas Que nos están solicitando Con muchísimo gusto Por eso estamos Agradecimientos especiales ahí Saludos para Claudia Velázquez Canto Randy Pérez Ardiola Manuel Canto Martín Martín Con cariño ahí Saludos hermano Saludos para Alex Ben Que nos está visualizando también como siempre A nuestros amigos también allá en Cabricán Va a la familia Rojas También ahí para Chico Rival De Chico Rebelde Saludos Vamos todos complaciendo Saludos para los amigos de la cumbre Olintepeque La tierra del famoso muñeco Ahí nomás dicen ahí los chicas Ahí nomás dicen las chicas Eso Vamos entonces ahí Con Algo de Quebradita El mix ingrata Nos están solicitando también Ok Con todo gusto Vamos ahí de acuerdo Vamos a complacer Para eso estamos Así de que gracias ahí por la confianza A todos nuestros hermanos Allá en la Unión Americana Así de que de aquí hasta la medianoche Todos invitados entonces A bailar y a disfrutar Y a parte de la noche Vamos a complacer Al estilo de los toques Para todos ustedes Desde la ciudad de paisaje de Sololá Claro que sí Ya estamos complaciendo a las chicas también Saludos a los amigos Ya lo vamos a complacer Tenemos un listado enorme Los amigos de los fans Que nos solicitan sus temas Vienen también Los temas para complacer En el baile social Los vamos a complacer Vamos con esto Suena así Y no me digas que me quieres Ay no me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Que no te creo nada Y no me digas que me adoras Ay no me digas que me adoras Ya no hay nada que tú puedas Volver a esta boca Por eso ahora Sé que veniste Porque te acuerdas De mi cariño Por eso ahora Estoy tan triste No quiero que nadie De mi de sufrir Oye chicas Y bailele, 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 bailele ¡Buenico! ¡Ya! ¡Los hombres! Ay, 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 ingrata Ay no me digas que me quieres Ay no me digas que me quieres Ay no me digas que me quieres Y mis besos No alguna vez hicieron que soñaras Ingrata No me digas que sí quiero Y suelo que te daña Solo falta que yo quiera Lásimarte Y humillarte Ingrata Y aunque quieras tú dejarme Ay no me digas que me adoras De esos días De la noche tan oscura Yo jamás voy a adorarte Y los de días que me quieres Y los de ahora que me extrañas Ya no te creo nada Por eso ahora Yo sé que veniste Porque te acuerdas De mi cariño Y no me importa Si lloro un poquito Porque ese poquito Será por tu amor No vengas para pedirme Que vengas para pedirme Que vengas para pedirme Que quieres estar lejos de mi Ay te pido que no regreses Si no es para dar un poquito de amor Te pido y te lo sufrijo Por el cariño de mi cariño Por el cariño de mi cariño Y un día no surgió No pasa que no te deja ¿Qué pasa que yo quiero Nacionar? Hace tu fin Y grata alive Aunque quieras tú dejarme Ay no recuerdo de esos días De la noche tan oscura No mamás por adorarte Por eso ahora, no tengo que obligarte, un par de balazos, pa' que te duela Yo que estoy triste, yo ya no tenerte, voy a estar contigo, esto correrá A veces duermo solo, a veces no Dete, que tú te fuiste, hazle la cosa, hazle la cosa Pero a veces yo delito, a no sé qué Mientras que tú te vistes, yo de orgullosa, yo de orgullosa A veces duermo solo, a veces no Ahora estoy en mi etapa favorita Ya no quisiste ser mi perdición Yo lo entiendo solo porque estás de buenota Pero a veces, a veces, a veces me persigue en tu recuerdo Y por más que me explotas conmigo Entonces es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo se convierte en mi enemigo Oh, 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 oh A veces, no solo, a veces no Desde que tú te vistes, hazme la cosa, hazme la cosa Pero a veces, yo te he visto, a no sé quién Y yo te he visto, mientras que tú te vistes Pero a veces, yo te he visto, a veces no Ahora estoy en mi etapa, ay favorita Si no quisiste ser mi maldición Yo lo entiendo, solo porque es tan bonita mi amor Pero a veces, a veces, a veces Y me persigue tu recuerdo Y por más que me encontra contigo Entonces, es cuando empiezo a ensayarte Y el deseo, se convierte en el enemigo A veces, a veces, a veces Y hasta sigues tú Y por más que te esconderás contigo No, 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 no Entonces, es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo, se convierte en el enemigo Porque a veces, a veces A veces, a veces, a veces ¿Cómo está el ambiente en la pista? Que me levanten las manos a las chicas, a las chicas Todo esto es la cosa Pasándola bonito desde la primera hasta la última pareja Disfrutando y gozando ahí la presentación Así que nosotros lo complacemos, ¿eh? A veces, a veces, a veces Gumpita, baila queradita Mamata, baila con la banda Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Luz, pinta, baila quebradita Luz, pinta, baila quebradita Baila con la banda Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Y yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti ¡Ahora! Conchelo, y esto sigue, los toques Y bailen, y bailen los bonitos Y gozando ¡Ajá! ¡Gosto bien! ¡Ajá! ¡Gosto bien! Y pepa ya va para la seca, con un buen apista de la discoteca Pepa ya va para la seca, con un buen apista de la discoteca Y pepa ya va para la seca, con un buen apista de la discoteca Y pepa ya va para la seca, con un buen apista de la discoteca Y baila, yo quiero quebrar, 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 yo creo quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Prepaio pa' la ceja, todo el mundo en la pista, en la discoteca Prepaio papá Prepaio pa' la ceja, todo el mundo en la pista, en la discoteca Prepaio pa' la ceja, todo el mundo en la pista, en la discoteca Prepaio pa' la ceja, todo el mundo en la pista, en la discoteca Prepaio pa' la ceja, todo el mundo en la pista, en la discoteca Prepaio pa' la ceja, todo el mundo en la pista, en la discoteca Arriba la mano, arriba la mano de la chica, desde la primera hasta la última pareja Ahora viene la vueltecita sexy, sexy, sexy la vueltecita Ahí chicas, castigando, castigando, pasándola bonito, eh Los toques Por un caminito yo te trauca, muy lejos, castigando, 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 te encontré Hoy me siento muy feliz, porque estoy junto a ti No te olvidé nunca, que eres para mí Todas las fristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas desde que yo te encontré Por un caminito yo te trauca, muy lejos, castigando, ya de ti yo te encontré Por un caminito yo te trauca, muy lejos, castigando, ya de ti yo te encontré Por un caminito yo te trauca, muy lejos, castigando, 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 castigando Por eso a tu lado siempre me irá a reír Y la suerte mía de que sea así Por un caminito y atención Por un caminito y atención Y al fin yo te encontré Por un caminito y atención Por un caminito y atención Y al fin yo te encontré No a la mañana es cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir En el corazón mío que alejado de sufrir Al saber que siempre te has para mí Por un caminito y atención Por un caminito y atención Y al fin yo te encontré Por un caminito y atención Por un caminito y atención Y al fin yo te encontré Con el permiso de ustedes nos vamos al descanso No sin antes vienen por ahí los... El listado Muchacha triste Mira para arriba Mira para abajo Mira hacia el camino que ya está marcado De amor y trabajo Mira para arriba Mira para abajo Mira hacia el camino que ya está marcado De amor y trabajo Mira hacia el camino que ya está marcado No te encuentras Solo me ha dejado Es que no te encuentras Es que no te encuentras Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo te siento hasta el sabor Con las ganas que tengo de tu amor Y de tu cuerpo te siento hasta el sabor Agüí de coco para matar la sed Agüí de coco yo tengo que beber Agüí de coco para matar la sed Agüí de coco yo tengo que beber No, 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 no Es la forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Es la forma que tienes de mirar Y el perfume que dejas al pasar Agüí de coco para matar la sed Agüí de coco yo tengo que beber Agüí de coco para matar la sed Agüí de coco yo tengo que beber Agüí de coco yo tengo que beber No, 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 no ¡Cumbia, cumbia, cumbia de los toques! ¡Cumbia, cumbia, cumbia de los toques! ¡Cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia de los toques! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Para la niña Para la señora Para la señora Para la señora Para la señora Ahí no vamos Fuerte los aplausos para las chicas Por favor, fuerte los aplausos Allá nos hacían así Pero no sabíamos si nos estaban saludando Todos van a saludar Igual saludamos Vamos a complacerlas a las chicas A los amigos también Que están allá en Nueva Americana Pero estamos complaciendo a las chicas Con merengue Algo de merengue nos han solicitado Con muchísimo gusto Hasta allá nos están visualizando En Puerto Barrios Me imagino que hay frío allá También saludos ahí para nuestro amigo Transmitiendo Dice Transmite Rancho de Texas Radio FM Gracias a El Güiro Desde la ciudad De Los Vientos De Los Vientos Chicago Así de que saludos Entonces ahí para Macario Ulín Y para Ernesto Hernández También Así de que saludos Entonces Vamos a complacer Ahí con las canciones Que nos están solicitando Saludos también Allá a mi compadre Richard A toda la familia Allá en Zololá Bueno Vamos a complacer entonces Al estilo de Los Toques Esto que dice así Saludos ahí para Vela Juárez Que por ahí anda Por supuesto también A todas las señoritas Que por ahí andan también Ah, ahí andan también Dos rubias por ahí ¿Quién será? ¿Quién será compadre? No las conozco ¿Quién será? Saludos para Mac Chapo Allá en Estados Unidos Con cariño Con el famoso Brieco Placianos ahí Con el link de los Bukis Número 2 Ay, chocorrito Unos ojos café Unos labios muy rojos Y es todo al revés No las conozco Un, la conozco Un, la conozco Un, la conozco Un, la conozco Y es todo al revés Pero es que mi chaparrita Para mí sí será La otra zona más bonita Y no la puedo dejar Con un momentito solita A mí no me importa Qué digas cuando vas conmigo Que soy celoso Porque antes de ti no había nadie Quisiera sentirme Feliz y orgulloso Unos ojos cortes Y unos labios muy rojos Y no todo al revés Y no se los de vosotros Hasta hice por ahí Estoy un escandaloso Todos me han perdonado Pero es que mi chaparrita Para mí sí será La otra zona más bonita Y no la puedo dejar Con un momentito solita A mí no me importa Qué digas cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Quisiera sentirme Quisiera sentirme Muy feliz y orgulloso No soporté tu maldito Música Y yo de los que encuentras Y yo de los que encuentras Y no me aguanté Y yo respeté Mis sentimientos dos Música Pero por favor Respetame también Respetame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido Entre las llamas que el olvido me dejó Solo está mi tiempo Y yo no creo que dure mucho esto que siento Siente todo lo que pudo lastimarme Pero ahora más odiarme ya verás Si te encontraste un mundo azul Te felicito, está muy bien Por favor, de antes bien Resumiendo, doctor No me quieras ver Pegando a mi dolor Respetame si quieres Respetame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido Entre las llamas que el olvido me dejó Solo está mi tiempo Y yo no creo que dure mucho esto que siento Siente todo lo que pudo lastimarme Pero ahora más odiarme ya verás Todo es así como uno a uno Vamos complaciendo los temas que nos han solicitado Para que la chica lo baile y la siga pasando bien Poco más entonces Ahí tenemos una lista enorme Y no ojalá nos alcance el tiempo De complacer Vamos con esto Los toques Vamos a complacer con el mix de los temerarios Para todos los decepcionados Y no ojalá nos alcance el tiempo Que poca suerte Tuve contigo Esa es tu voluntad Y no te tendré Ni te pediré Ay, ¿qué te quieres? Siempre creí en ti Ay, me fallaste Tú me fallaste Ay, más ¿Qué le voy a hacer? Así es la vida Pero no hay que llorar Mejor olvidar Que el que paga más Qué poca suerte Tuve contigo Qué poca suerte Haberte conocido Yo por un suspiro Yo por un suspiro Ay, amor Con sentimiento Luisito Mejor no hay que llorar Con el dinero Y a veces con más Y a veces con más Y tenemos Que vivos Para que aquí veas Que la vas a olvidar, compadre Enseñar La cabocada Dejo que la quisiera Entonces vamos a seguir complaciendo A Mix Lila Vamos con Mix Lila Según el listado que nos han Mandado por acá con todo gusto A bailar y a disfrutar Entonces vamos con Cubio Maestro Claro que sí, vamos a enviarle Otro de esos temas Que nos han solicitado las chicas Y como La están bailando La están pasando bonito Nosotros también por acá Muy contentos en enviárselo Vamos entonces Mix Lila Para ustedes Con cariño No te acabo amor Solo queda una bella ilusión En la lloranza Que más lejos de mi vida Y queda sola mi alma Queda frígido ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? Que frígido Cuando se acaba un amor Pues solo queda una bella ilusión En la lloranza Que más lejos de mi vida Y queda sola mi alma Queda frígido mi cuerpo Alcatarla el borracha Pero te seguiré adorando Vuelve pronto Que te espero Vuelve pronto Que te quiero Ay, prométeme Ay, prométeme Que te olvidará Ay, prométeme Ay, prométeme Que te olvidará ¿Por qué? ¡Los dos! Paso y todas las noches Estas en mis recuerdos Cuántas ya lo olvido Pero no puedo hacerlo Me miro caminando Tú a mi lado aterrado Como el día y la noche No puedo separarte Mi ángel no fue quererte Me enviaría aquí a mi lado Hoy no quiero ni verte Y pido lo contrario Quisiera no encontrarte En todos mis recuerdos Quisiera hasta ignorarte Aquí en mis pensamientos Pero por qué Te cruzaste en mi camino Destino cruel Porque hoy está conmigo Ay, yo no quiero Sus recuerdos Pero te quedo Conmigo Si, 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 si Oiga señorita ¿Dónde está por acá por favor? ¿Qué pasó señor agente? ¿Qué pasó? Ya me indica a nuestros amigos Que cuando llegaste Por poco les iba a atropellar Eso es una mentira Ay, entonces Eso lo están inventando Ah, vaya Vamos a tener en cuenta Pero me permiten los papeles ¿Qué papeles? Los papeles Los carros señorita Espérate señorita Tranquila Señorita, su paso Mario Sal Lleva usted mucha prisa ¿Verdad? Perdónenle voy A estacionar sus papeles Por favor Día como día El carro Oiga gente de tránsito A ver, ¿qué pasa? Oiga gente de tránsito A ver, ¿escucho señorita? Oiga gente de tránsito Lo estoy viendo A ver, ¿qué pasa? Dígame Que no me cobre la impresión ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Oiga gente de tránsito A ver, ¿qué pasa señorita? Dígame Oiga gente de tránsito Oiga gente de tránsito Oiga gente de tránsito A ver, ¿qué pasa? Dígame Que no me cobre la infracción ¿Por qué? Porque yo soy la comadre De su padre De la hermana De la esposa Del gobernador Quizá es Y también soy la cuñada Del amigo Del novio De la empleada De mi general ¿Pero cuál general? Que no se quina Si quería arriesgar ¿Pero qué? Pues no vaya a ser Que mañana Sin chambo Se pueda quedar Aunque usted Vamos a arreglar Que si no pagó la multa La cumbia La brota Nos vamos a bailar Bailemos entonces Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Y sigue Pero con qué Con qué Cariño que se va No vayas a olvidar Lo que aquí dejaste Tus cosas te prefieren Tus hijos Y tu hogar ¿Por qué no cambiaste? Me duele de verdad Que trates de encontrar Otro amor igual Seguro que en la vida No lo vas a encontrar No lo vas a encontrar Seguro que en la vida No lo vas a encontrar No lo vas a encontrar Pero hay amor Te pido por favor No te vayas Ahora Pero hay amor Te pido por favor No me dejes sola Pero hay amor Te pido por favor No te vayas Ahora Pero hay amor Te pido por favor No me dejes sola Hay amor Y no me dejes sola Se va otro de esos temas sabrosos Que nos han solicitado Las chicas Y por acá Teníamos junto Un papelito Que nos habían enviado Así que lo vamos a leer Dice El convite femenino 3 de febrero Agradece profundamente Al grupo 19 de marzo Del barrio de San José De San Francisco La Unión De San Tenango Por la confianza depositada En nosotros Dice Y nos veremos En una próxima oportunidad Si el señor Así lo permite Gracias Dice entonces Las chicas Seguro que en la música Para con la serie Esto Y uno ahí Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó El serán me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó El serán me reclama Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo ron Amigos y gozaron las amigas Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el borranto Te gusta, yo sé que te gusta Te encanta, yo sé que te encanta Te goza, yo sé que la goza Siente, yo sé que la siente Y ahí te ve Lloras, yo sé que la añora La pide, yo sé que la pide Te agrada, yo sé que te agrada Te gusta, oye, la música Oye, Benito, ¿y tú de qué me estás hablando? ¿Qué pensaste? La cerveza Mentirosa Estabas viendo allá Ya tienes hambre Te gusta, yo sé que te gusta Te encanta, yo sé que te encanta La goza, yo sé que la goza La siente, yo sé que la siente Y ahí te añora, yo sé que la añora La pide, yo sé que la pide Te agrada, yo sé que te agrada Te gusta, oye, la música Lloras, yo sé que te agrada Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mi me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba, bailo barato y también el son Dismo de cumbia, cumbia caliente, de ser la música que bailo yo Baila toda, toda mi gente, y todos gozan igual que yo Y todos gozan igual que yo Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mi me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Baila la cumbia también la rumba, baila el guaracho y también el ton Ringo de cumbia, cumbia caliente, esta es la música que bailo yo Ahora baila toda, toda mi gente, que todos costan igual que yo, que todos costan igual que yo Un, dos, un, dos, tres Un, dos, tres Hoy ya daré el caminazo y no el bagazo, todo lo aguanto, voy a retirar la moda y con otro traje Para que sufre la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que apresa la canalla Para que sufre la canalla, para que apresa la canalla, para que apresa la canalla Son mi va a ser dichosa, viendo al lado de la rosa Son fructosa y ambiciosa y no tiene nada, no tristosa Para que sufre la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que apresa la canalla Para que sufre la canalla, para que sienta la canalla, para que apresa la canalla Ok, nosotros vamos al descanso y vamos a regresar a las once de la noche Un aplauso fuerte fuerte para las civilitas Muchas felicidades, ok, nosotros nos retiramos entonces Vamos a regresar a las once ¡Gracias!